Regresamos a la cocina de hoy día, el mejor lugar. No, mentira, es que me encanta estar en la cocina. Hoy huele, familia, hoy huele de lojos. Hoy que es Memorial Day, unas buenas hamburguesas, está con nosotros nuestra invitada de lujo, Mariana Viloria, Chef Mariana, que nos va a cocinar. Lo voy a decir, el nombre, el nombre de la preparación. Mashed Burger o hamburguesas aplastadas. ¡Qué rico! Ya estamos preparando acá, ya estamos preguntando. Y aquí está el olor andando. ¿Cómo comenzamos esto? Bueno, lo primero que vamos a necesitar son los ingredientes que van a ser la carne de hamburguesa, que vamos a aplastar en el sartén, queso americano, bacon o algunos toppings que a ustedes les gusten, vegetales, lechugas y nuestros condimentos que están por allá. Y nuestros invitados que están por acá, porque Mauricio también come hamburguesas y Daniel. Daniel, tú tienes que contarnos algo. Yo debo confesar que la hamburguesa es mi plastillo favorito. ¡Ahí está! No, no, en serio, la hamburguesa. Sí, de hecho, cuando estuvimos en conversación con tus padres hace unos días... Confesaron. Confesaron que tus platos de hamburguesas me facilitan. Bueno, te voy a contar, lo primero que tenemos que hacer es calentar nuestras sarténes. Es una receta súper fácil para el barbecue de hoy. Que el sartén esté caliente. Sí, que esté calientito porque la idea es que se caramelice la carne al momento que la aplastamos. La vamos a sellar. Y la vamos a aplastar. Colocamos un poquito de aceite. Ya yo también tengo el bacon andando. Ok. La colocamos. Pues es el bacon primero, ¿verdad? Sí, para que ya esté crispy para el momento de armar la hamburguesa. También me da sabor a la carne. También. Y a los pancitos. Cuando estuviste en la primera temporada de Top Chef y IT, no recuerdo, ¿hicieron algo? Sí, claro. ¿Hamburguesas? Sí, en un reto en el... ¿Cómo se llama? El camión de... En el show, claro, en el food show. ¿Cómo te fue? Nos fue... Nos fue. Ese día a los dos equipos nos mataron a eliminación. ¿Cuál fue la propuesta? Fue la hamburguesa. La propuesta fueron... Era una hamburguesa, pero teníamos... Le pusimos con... Tenía cebolla, luego era una salsa con chipotle. La carne. Sí, pero el tema fueron los tiempos, porque tenemos que atender a la gente. Entonces, en la preparación fue ahí lo complicado, pero... Pero es parte del show de las hamburguesas, ¿verdad? Que también tiene que estar en un... Claro, claro. Es así. ¿Con qué seguimos aquí, Mariana? ¿Con qué seguimos? Estas son pastillitas. A ver. Ya yo le aplastamos. ¿Quieres intentar? La aplastamos con la pasta. Sal, pimienta. Ya yo tenía una andando, porque la idea es tener dos es más. Dos paris por pancito. Oh, ok. Seguimos aplastando y a esta le vamos a colocar... ¿El doble? El doble de amor, totalmente. ¡Qué rico! Y le vamos a colocar el quesito para que se derrita. ¡Ay, Dios mío! Mientras la otra se va testando, tenemos... Tranquilo, Freddy, tranquilo, ya vas a probar. Ahí vas, ahí vas. Ya yo tengo aquí adelantado unos toppings y evidentemente vamos a armarte una, obvia. Y veo una tocineta por ahí. Sí, ya ella va a estar crispy. Ya nosotros en el momento en que ves que ya los bordecitos están todos como caramelizados... Así te guías con el borde. Totalmente. La volteamos. Y volvemos a colocar sal y pimienta. Y la idea no es dejarla mucho tiempo, máximo un minuto, minuto y medio cortado. Para un término... Para que sea un término... Sí, un medium well, que esté tostadito por fuera y todavía el jugo está por dentro. Y después, obviamente, la vamos a acompañar con lo que usted quiera en su casa, por supuesto. ¿Con qué te gusta? ¿Con qué? No, me encanta... Ah, con papitas, para acompañarlo. ¿Y adentro de la hamburguesa? ¿Sabes con qué me gusta? Con queso Oaxaca. ¿Queso Oaxaca? Que se derrite así todo. Y picante. Ah, sí, unas rajitas bien sabrosas. ¿Sabes qué se pone mucho en Colombia, aunque no lo creas? Piña. Piña. Ah, mira, piña. Piña, piña también. En Maracaibo se le pone plátano. Maracaibo está dos días, Venezuela. ¡Qué semana! Ay, Dios mío. En el mismo pan donde hacen las bacon, es un secretico, tostamos los pancitos. Un brioche pan o puede ser un pan de papa. A lo que ya esté tostadito, ya nuestras hamburguesas lo que vamos a hacer es que vamos a montar esta sobre el quesito, se termina derritiendo. Más que eso. ¡Qué sabrosura! Más que eso. Bastante queso. Y colocamos nuestra pantera. Yo siempre he dicho que una buena hamburguesa es la que la carne se sale del pan. Jugosita. Sale del pan. Entonces, ¿cómo les gusta? ¿Qué les pongo? El bacon, le pongo tomate, cebollita, le pongo todo, por favor. Todo. Todo doble. Hamburguesa, doble carne, doble queso. Está perfecta. Está sabrosita. Che es Mariana. Le colocamos el bacon. Está tan sabrosa. Mira qué rico se ve eso. Puede estar más crispy, como a ustedes les guste. Dios mío, por favor. ¿Y qué les va gustando? Cuénteme, mostaza. Uy, mostaza. A mí lo que no me gusta es que solamente salió una, entonces no va a tocar como partirla para probar. ¿Qué vamos a hacer? La picada. La partimos, la partimos compartimos. Le damos cebollita, tomate, agarramos lechuguito. No tanto verte, es normal. No puede ser, no puede ser. Qué cosa más divina para ustedes que están en casa descansando. Pero en el tiempo, rapidísimo. Hay tiempo en este momento. Vamos a colocarle, bueno, el condimento que ustedes deseen. Mostaza, mayonecita. Puede ser mostaza, mayonecita. Sí, claro. Vamos a ir cerrando. Nos queda poco tiempo, pero así va a quedar obviamente la hamburguesa del día de hoy. Usted que está en la casa, señora, señor, aprovechen el festivo para hacer un barbecue. Sí, un día festivo. Háganlo por nosotros. Gracias. Por favor, te ganaste el probarla con el antojo que traes. Vamos a la pausa, Daniel, vamos a la pausa, Daniel, por favor. Gracias, María. No se muevan, familia. Gracias.